Senadora María Graciela Gaitán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos. Adelante, senadora. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores. El día primero de septiembre de 2023, el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presentó en el Congreso de la Unión el quinto informe de gobierno correspondiente a su administración, de conformidad con la facultad prevista en el artículo 69, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A nombre de las senadoras y senadores que integramos el grupo del Partido Verde Ecologista de México, se hace un pronunciamiento en relación con dicho informe de gobierno en el rubro de política económica. Consideramos fundamental que este canal de interlocución entre poderes nos permita ponderar las diferentes visiones y matices de las fracciones políticas aquí representadas, lo cual nos da una perspectiva más amplia sobre el trabajo que desarrolló el Ejecutivo Federal durante este quinto año de ejercicio de gobierno en esta importante materia. Lo anterior permitirá un diálogo republicano y una retroalimentación para seguir trabajando desde nuestros ámbitos de competencia por la causa común que es México, primero los pobres, como lo dice nuestro presidente de la República. En este sentido, tenemos una gran oportunidad para que desde esta tribuna dialoguemos sobre los avances en nuestras metas y planes de crecimiento y desarrollo, pero también para proponer y converger soluciones que coadyuven a resolver los rezagos y las grandes problemáticas estructurales. A la llegada de este gobierno, la desigualdad, la pobreza, la marginación, la corrupción y la inseguridad eran grandes diques que había que derribar y dinamitar. Afortunadamente, muchos de ellos han sido minados y hoy tenemos un mejor horizonte con fundamentos más sólidos y resultados tangibles. Sin echar las campanas al vuelo, los datos que están a disposición de todos dan cuenta que la realidad económica de millones de mexicanos ha cambiado para bien. De acuerdo con un informe del Coneval, durante los últimos años 5.4 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la condición de pobreza. Y si bien todavía existen rezagos respecto a pobreza extrema y carencias sociales, las transferencias a nuestros adultos mayores, los apoyos a los discapacitados y las becas estudiantes están transformando la realidad económica con un ingreso digno para cada familia mexicana, sobre todo con mejores oportunidades que tanta falta nos hacía como sociedad mexicana. Esta decisión ha sido de las políticas más acertadas del gobierno de la Cuarta Transformación, confirma lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la falsa hipótesis del derrame que consiste en que si les va bien a los de arriba, les irá bien a los de abajo. Las acciones fueron a la inversa y se atendió primero a la base de la sociedad, la cual está generando bienestar, así como condiciones básicas para el fomento a la inversión nacional y extranjera, para el crecimiento económico y la creación de empleos, pero también para la gobernabilidad y la paz social. Todo este nuevo enfoque se traduce en una nueva realidad económica, vivimos tiempos de hechos, no palabras. Inciso A, 22 millones de trabajadores que reciben en promedio 16 mil pesos mensuales, al inicio de gobierno el salario mínimo era de 87 pesos, ahora es de 207 pesos y en la frontera norte subió a 312 pesos diarios. Esto representa un aumento del salario mínimo del 87 por ciento. Durante los primeros seis meses de 2023 México se ha consolidado como el principal socio comercial de la primera potencia económica. En materia agropecuaria se han destinado apoyos a dos millones de pequeños productores, se entregan un millón de toneladas gratuitas de fertilizantes, se compran a productores a precios justos, dos millones de toneladas de maíz y 227 mil litros de leche. Este año tendrá un mejor horizonte para alcanzar la autosuficiencia alimentaria nacional y la progresiva disminución de importaciones de alimentos básicos. A la juventud mexicana antes considerada como niñi, hoy se les ofrece la posibilidad de trabajar como aprendices. De los más de dos millones actualmente, el 62 por ciento han sido contratados. Como nunca en la historia se han destinado recursos a los jóvenes. Este programa ha invertido 100 mil millones de pesos en su formación y capacitación, más de lo que se había destinado a jóvenes de los seis sexenios anteriores. También destacamos el programa Mujeres Fuerzas del Sureste. Las acciones en materia de la inclusión financiera y la capacitación de mujeres líderes de MIPIMES otorgó créditos y potenció las capacidades a las empresarias mexicanas. El fortalecimiento a la gran inversión en la infraestructura carretera, ferroviaria, aérea, marítima, portuaria y de telecomunicaciones está dando un nuevo impulso a las economías locales y a la nacional en su conjunto. La Banca de Desarrollo en su conjunto colocó financiamiento con crédito y garantías de 629 mil 976 millones de pesos. Estas cifras representan más de un millón de beneficiarios de su población, efectivo equivalente a un avance del 19 por ciento con relación a la meta en inclusión financiera definida para 2023. Una muestra de este crecimiento en el sector económico es mi estado de San Luis Potosí, que gobierna el licenciado José Ricardo Gallardo Cardona, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, dentro de las mejores ciudades para vivir se encuentran las ciudades de San Luis Potosí como la segunda con la mejor calidad de vida de todo el país, de un total de 2 mil 478 ciudades que conforman el territorio nacional. Asimismo, nuestro estado tiene un crecimiento económico del 4.5 por ciento del PIB nacional, lo cual representa el doble de la media en todo el país. Que en estos últimos nueve meses reporta una cifra del 4.1 por ciento con una inversión concertada extranjera directa por 6 mil millones de dólares los últimos tres años. Primeramente quiero compartir con ustedes que somos autocríticos y reconocemos que aún hay muchos retos y objetivos por cumplir. En la bancada del Partido Verde somos propositivos y seguiremos acompañando este nuevo modelo y forma de gobernar. Seguiremos adelante apoyando la Cuarta Transformación. Es cuanto. Gracias. Gracias. Gracias, senador.